Música Hoy empieza la hora cero, para ti Supernova, como otro maestro de la vez pasada El único perro volador es Mr. Águila Y para ti ha comenzado tu peor pesadilla, te veré en Tijuana, en la jaula Vete despiéndole tu mascarita, volador de papanta Hoy, hoy, empieza Música 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 Aquí comenzamos con la rebelión de los perros del mar Y esto fue lo sucedido en la arena afición de Pachuca El hijo de la partida oriental se venían antes Supernova y X-Fly Una vez más aquí por TBC Deportes Los perros del mar en Pachuca invaden junto a un gran luchador Que es Supernova Claro que si venimos a destrozar a esos técnicos El oriental y el hijo de Elia Park Cuídense porque no van a saber de donde le van a llegar los golpes Sigan aquí en la rebelión de los perros del mar Estas son las emociones de la arena afición Con la visita de la rebelión de los perros del mar Excelente alianza la que encontró Supernova Con el campeón nacional de peso completo Con una muleta que se robó dentro del público X-Fly lastinaba la espalda del hijo de Elia Park Y el oriental también sufría con ese mortal hacia el frente Se encontraba con un rival muy rudo Como lo es Supernova ahora Mostrando una faceta más violenta de su personaje Estrellón sobre el poste Incluso le quitaban su propio cinturón Al hijo de Elia Park y es así como comenzaban A hacer pagar al bando de los rudos con esa caja de plástico Patadas voladoras, después tijeras Y empezaban los vuelos de cada uno de los gladiadores El tope de la narital Entre segunda y tercera Después la plancha por encima De la tercera cuerda de Supernova Inmortal al frente que aplicaba El hijo de Elia Park Cuando estaba a punto de definir la contienda Así con eso de educadora X-Fly terminaba con el hijo de Elia Park Supernova hacía lo propio Con el oriental Victoria de los rudos Y Supernova presentándose con una buena alianza Lo que fue el evento estelar Ronda se presentaba en la esquina de los técnicos Junto un poco Charlie Manson Y con Blue Demon Junior Para enfrentarse a la jauría Halloween Un parado en la esquina de los rudos También 666 Y por supuesto el hijo del perro aguayo Este fue el evento estelar En la arena afición de Pachuca Los perros se lanzaban rápidamente Con un violento ataque Blue Demon Junior Probando toda la rudeza Y así la combinación Con el hijo del perro aguayo Que se lanzaba sobre la primera fila Buenas patadas que aplicaba Damián 666 Y las rivalidades Que siguen acrecentándose Grom Triple X Que daba merced del hijo del perro aguayo Que se lanzaba Con esta lanza Y después Partían en dos a Blue Demon Junior Ha aplicado el momento Para el bando de los técnicos No encontraban la manera de reaccionar Hasta que Damián choca De frente contra Grom Triple X Él se encarga de hacer a un lado A dos de los perros Y Blue Demon rápidamente Se va a las manos De esta manera En contra del hijo del perro Buena quebradora Y Damián seguía sufriendo muchísimo En contra de todo el poder De Grom Triple X Por fin atrapaban al perro Y entre Manson y Demon Lo hacían pedazos Abajo del contrilátero Pasaba en todo lo alto Grom Triple X Estaba regresando Con base en el tonelaje Y la estatura Y la estatura Y la estatura La fortaleza Y la estatura en contra de los perros del mal, se llevaban la victoria sobre Blue Demon Jr., sobre Charlie Manson y también sobre Grand Triple X, las rivalidades siguen acrecentándose en la rebelión de los perros del mal. Precisamente cuando X-Fly se mete a invadir la lucha, le echa a perder ya la casi victoria que obtenía Charlie Manson, pero es fauleado por su peor enemigo, el Mosco, así regresa también al referee que es el Teddy, tres palmadas y los perros se llevan la victoria. Te dije Charlie Manson, te dije y te voy a seguir, y te voy a seguir en San Tijuana y te voy a dejar pero al regresar el campeón nacional completo X-Fly hace alianza con Sky desde que visite el bando rudo para medirse al de Konami y Leo, esto al regresar después de la pausa en la rebelión de los perros del mal. Los perros del mal llegan al centro deportivo y de convenciones en Minaticlan, Veracruz. En la lucha estelar se ven en revancha el hijo del perro aguado, Blue Demon Jr. contra el hijo del santo y N aparte. Además, Charlie Manson y el campeón nacional completo X-Fly se ven cara a cara contra Halloween y Damian 666. Las grandes estrellas de los perros del mal se presentan este 29 de mayo en el centro deportivo y de convenciones en Minaticlan, Veracruz. Descubre por qué somos la diferencia. La rebelión continúa. Estas son las próximas presentaciones de los perros del mal. 29 de mayo centro deportivo y de convenciones en Minaticlan, Veracruz. 30 de mayo plaza de toros Peteillo Martínez en Salamanca, Guanajuato. 31 de mayo en Elienzo Charro Ignacio León Ornelas en Irapuato, Guanajuato. Descubre por qué somos la diferencia. Descubre por qué somos la diferencia. Ya estamos de regreso con más emociones de la rebelión de los perros del mal. Este hombre es Skyde que hoy visita la esquina del bando de los rudos en San Luis Potosí para ser equipo con X-Fly. Skyde es un gran maestro de la lucha libre y este hombre es odiado por todos los técnicos. Es el campeón nacional en la división de los pesos completos y hoy tiene como pareja a Skyde en San Luis Potosí. Para encontrarse ante dos de los elementos jóvenes que arriba del cuarilátero del campeón nacional de peso completo, Konami haciendo equipo con Leo, dos de las piezas jóvenes de esta rebelión de los perros del mal. Veremos de qué forma pueden encontrarse ante un maestro como lo es Skyde y ante el exmosco de la merced, que es el actual monarca de los pesos completos. Pues vaya lucha que nos espera en este evento con el que estamos llegando nuevamente al gimnasio Miguel Barracán. El tirantes es quien va a impartir la justicia en esta confianza. Lucha pactada a ganar dos de tres caídas. El tremendo adversario que le ha tocado en el primer relevo al jovencito Konami que viene desde Tulancingo a la rebelión de los perros del mal. Es frenado en la esquina por Skyde que viene en su papel de rudo y quiere hacer ver realmente mal al bando de los técnicos. Quieren aprovechar su juventud para derrotarlo rápidamente. Eso es lo que intenta el Mosque y también Skyde. El que ingresa de inmediato es Leo y van a seguir con la contienda hacia abajo del encordado. Y hacia allá la persecución, pero Jack Fly ha pedido una silla y se lo ha lanzado con todo. A Leo mientras que por el otro lado, Skyde se encarga de Konami si va a prender. Va a ser de una vez por todas sobre el poste están mandando. A Konami siguen los sillazos sobre la anatomía de Leo. Fuertes los golpes, están sufriendo muchísimo Konami en frente del gran Skyde y X-Fly dándose gusto, ahí castigando y asfixiando por momentos a Leo contra el barandal de protecciones. El gimnasio Miguel Barragán en San Luis Potosí donde se presenta nuevamente la...